como está mis amigos mis amigas bienvenidos a otro vídeo más de sus amigos maris esta blog pero que se encuentre muy bien como me encuentro yo gracias a dios aquí andamos ya gracias a dios ya casa de salida del trabajo gracias a dios que nos dio otro día más de vida pero que se encuentre muy bien como encuentro yo yo me encuentro al millón al millón nos encontramos aquí mis amigos vamos a hacer otro vídeo más vídeos que a ustedes les gusta por eso viene a verlo a ustedes les encantan si eres nuevo te invito a que te suscribas al canal y te quedes hasta el final del vídeo y comenten y dale like por favor este vídeo se va a tratar sobre sara y marvin ya muchos de ustedes ya vieron este vídeo pero vieron que con qué calma mira sara marvin doblando ropa por eso doña doña betty dice que la mamá de marvin que sara lo trae loco lo trae loco a marvin ella hace todo y lo que le diga sara él lo hace como vieron que cochinero tienen en la casa y es nomás un cuarto chiquito para quien estuviera una casa de tres cuartos para la cocina como la tendrían tienen un tiradero ahí no pueden limpiar ese cuarto y eso y para qué quieren traer niños al mundo si ellos dos nomás tiene ese cochinero imagínense con niños ya me imagino cómo los traerá bien la verdad no qué decepción de mara de perdón de sara y marvin qué decepción cómo tiene ese tiradero en su cuarto en su casa pues se puede ser casa por más un cuartito no pueden limpiar no pueden tener limpio no tienen vergüenza puede tener si imagínense no 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 se puede así y ahí platicando y estar bien elevada con viendo marvin doblando ropa yo sé que un hombre uno de hombre puede ayudar a la mujer porque yo ayudo yo ayudo mi esposa yo ayudo y no se le quita nada a uno no se le quita nada de andar ayudándole pero pero yo creo que si hacen los dos como se llaman limpieza de la casa van a tendrán la casa bien limpia como yo les digo yo soy hombre yo le ayudo a mi esposa los dos trabajamos el día que descansamos entre los dos limpiamos la casa andamos allí limpiando andamos haciendo quehacer en la casa y por lo digo no me da vergüenza y digo no no está bien que le ayude mares pero también como tiene el tiradero pues y como les digo y como les digo todos dijeran tienen mi limpiecita en la casa entre los dos limpian pero no no se ve que no no ni barren no barren nada no barren no recogen la casa no trabajan ¿quién les espera de la vida así? es que le echen ganas a la vida tengan limpiecito su casa ahí tienen la carreta que les regalaron para que vendan pollo con papas no hacen nada nomás estarán esperando que les manden o qué lo que les digo es que es para que vean que le echaran ganas que ellos salgan adelante que la gente los mire que la gente vean ah más bien salen les echan ganas pues adelante y así hasta pueden recibir más ayudas pero pues así un tiradero en su casa tiene que hacer limpieza sin trabajar ¿usted cree que van a recibir así apoyo? ¿usted cree que no le gustaría ver a la gente a su público que ellos que se levanten con ánimo a salir adelante que se pongan a a vender papas y pollo grabando ahí para que vean que si le echan ganas pero nada de eso nada de eso lo hacen y para que quieren y Marvin según quien tiene otro hijo con Sara para que quieren traer hijos así al mundo no se pueden atender ellos dos van a atender a un niño es que para tener otro hijo tienen que echarle ganas tienen que trabajar duro tienen tienen que hacer muchas cosas salir adelante pero no se les ve a ustedes no se les ve futuro no se les ve digo tanta gente que lucha que no tiene nada y ustedes que tienen tienen para vender tienen para sacar adelante pero nada no le echan la lucha no le echan ganas a ver amigos comenten ustedes que les pareció pues yo creo que yo sé que ustedes ya vieron ese video que les pareció como tienen el cuarto Marvin y Sara lo tienen la verdad un tiradero ahí tienen tiradero todo ahí y digo que les parece a ustedes Sara y perdón Sara y Marvin que les parece comenten por favor comenten y si te gustó el video si no te has suscrito te invito a que te suscribas al canal dale like comparten por favor digo echenle ganas Marvin y Sara la verdad echenle ganas tan jóvenes todavía ustedes echenle ganas tienen un futuro por delante pero pues no lo pueden no le echan ganas como van a salir adelante cuídense mucho bendiciones en otro video más de Maris Hacer Blow nos despedimos adiós